¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la Bestia Divina. Ser un campeón Goron es un orgullo y una gran responsabilidad. Los demás deben hacer lo suyo si no quieren que les gane el viejo Taruk. ¡Qué vistas, eh, muchacho! En todo Hyrule no encontrarás piedras más deliciosas que las de ese acantilado. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon, pero defenderé mi tierra con toda la fuerza de mis puños. ¿Eh? ¡Con fuerza! Así que, el rey de Hyrule te nombró caballero guardián, ¿eh? Servir como escolta de la princesa es un gran honor. Aunque, a veces, la princesa puede ser un poco, eh, ¿cómo te digo? Dura. Sobre todo, contigo. ¿Eh? ¿Qué glorios es eso? Eso estuvo cerca. ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva muchísimo tiempo dormida. Esas sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero sería imposible. ¡346 minutos más tarde! Hola, ¿qué tal, chicos? Pues, espero que estén muy, muy, muy bien. Aquí les habla su amigo Claudio. Y sean bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y, bueno, chicos, pues, el día de hoy vamos a seguirle con la misión esta de los gorones, que es para subir al cráter... Ahí no se ve. Pero, bueno, el cráter de la Montaña de la Muerte. Y lo único que hice fue venir aquí a avisarle al jefe de la aldea, que, pues, ya salvamos al pequeño Junovo. Así que, pues, ahora vamos a tener que ir a buscarlo. De hecho, hay un punto aquí en el mapa. Así que vamos a transportarnos rápidamente hacia allá para acortar camino. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que, pues, chicos, ya vuelvo. Algunos centímetros más tarde. Problemas. Listo, chicos, regresamos. Lo único que hice fue transportarme allá al santuario más cercano. Y vine aquí. Ahora otra vez tenemos que defenderlo. Y mire, mire, mire lo que voy a hacer. ¡Yo todo el dedo secreto de la aldea de la muerte! Ay, de la aldea de la hoja, ¿no? Algo así. Cochino degenerado. Ok. Vamos a utilizar algo más pesado. Yo creo que esto... No. Ah, esta. Sí, sí, sí. ¡Que se armen los putazos! Ah, desgraciado. ¡Maldito! Pero qué fuerza tan descomunal. Pero me estoy cubriendo, coño. Y no le doy diablos, diablos, diablos. A ver. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es que se queda pegando todavía! Ok, recogemos esto. Eh... Soy bien manco jugando, ¿eh? Ah, es que quería ver ahí a Mifa, claro. Obviamente. Es que es lo que ustedes no saben. Lo que ustedes no saben. Ok, ya vamos a deshacernos de este vato. ¡Uy! Eh... Me voy a cambiar de... ¡Ya! Link, tonto. Ok, ahí. Bien, buena, buena. ¡Listo! ¿Qué diablos fue eso? Estaban súper fuertes. ¿Qué fuerte eres? Sí, ¿verdad? Sí, mira. Pero si me dieron una santa madriza. Ok. Ah, vi algo por aquí. Ah, no. Estoy yo loco. Ok, listo, chicos. Llegamos con Junovo de nuevo. Así que vamos a hablar con él. Gracias por salvarme otra vez. Este... ¿Qué? Aunque veo que no hay rastro de mi jefe. Ah, sí, que no, no puedo. ¿Qué me dices? De verdad, sí, es que le dolió la espalda al jefe. Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer nosotros la shambita. Sí, sí, sí. Ahí. Pues vamos a platicarle que nosotros somos los chidores y que vamos a controlar a la bestia divina. Así que, pues, chicos. Vamos a pasar esto. Rápido. ¿Estás seguro? Ah, uy, uy. Claro que sí. Ah, es que él es la bala de cañón. Ya ven. Ok, vamos a poner esto. Lo dejamos por acá. Activamos esto. Justo a la puerta que hace de puente. ¡Al ataque! ¡Alba! Y... ¡Pum! Baja. Ok. ¡Ay! Ahora sí viene la parte... ¡Larga! Está bien chido. Sí, 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 sí. Lo conseguimos. ¡Claro que sí! Ah, porque supuestamente él heredó el escudo de Arunia. Que, por cierto, ese escudo no nos va a dar. ¡Vente, chiquito! ¿Cómo le chiflaba? ¡Vente para acá! Ok. Bronco no te escuchó. ¡Uy, sí! Para los que vieron ese episodio del Bronco. Mi buen amigo el Bronco. Ok. Bestia divina Banrudania. Hmm. Es como un camaleón, ¿no? Yo creo que sí. Más o menos. Tiene forma de eso, de camaleón. ¡Ah! Y es que cuando nos ve, activa esas cosillas. No sé qué sea. Son como un estilo guardianes voladores. Hay medios minis. Muy minis. En este caso serían como drones, ¿no? Ja, ja. Ok. Pues hay que evitar eso a toda costa sin que nos vean. Entonces, esa es la parte difícil. Más con esto. Más porque estamos arrastrando con este men. Así que... Pues vamos a ver. Sí. Ahí nos van a estar, este... Aventando cositas. Con un ojo. Ah, silbando muy fuerte. Ajá. Suena como algo que haría con un caballo. Ok. Listo. ¿Cómo, chicos? Miren. ¿Eh? Ahí se queda quieto. Se ve bien chido. ¡Vámonos! Ok. Así es como vamos a ir trabajando junto con él. Le vamos a ir chiflando. Para que, este... Igual se quede quieto. Y yo mientras haga, pues, todo. ¿No? Entonces... Que nos vaya siguiendo. ¿Cómo corre? Sus patitas. Parece un osito. Ok. Habría que subir, yo creo. No. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ah! Ya nos vio. Bueno. Eso es lo que tenemos que evitar. ¡Oh! Eso nunca lo había visto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! Bueno, ahorita tengo... Bueno, ahorita tengo... ¡Oh! Pero si ahí no pasan piedras, estoy debajo de... ¿Otra vez? ¡No! Bueno, me voy para acá, me voy para acá. Me voy para acá. Eh, aquí ya no me deben dar. Ven para acá. Bueno, esperemos a que pase la luna. ¡Uh! ¿Por qué siempre que trato a hacer algo bien en esta serie, nunca me sale nada bien? ¡Nunca! Ok. Ven para acá. ¡Ven para acá! ¡Pues apúrate! ¡Corre, gordito! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre! Yo creo que era más fácil tratar de eliminar al pequeño dron. ¡Ay, ay, ay! Que aquí no es. ¿Necesito un martillo? Aquí está. ¡Pum! Ok. Vamos subiendo. Ahí hay uno. Pero está estático. Quédate aquí. ¿Cómo, cómo? ¡Uh! ¡Ahí hay piedras! ¡Ahí hay piedras! Entonces hay que subir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, luego! Ya tengo muchas cosas. De hecho. Ok. Ahora. ¡Uh! Pues aquí hay más. Vamos a tomarla rápido. Y esto. Se lo aventamos. ¡Ah! Si es que se puede. ¡Ah! ¡No le dio! ¡Uy, uy, uy! Este sí lo debe de dar. ¡Ahí está! ¡Listo! Ahora llamamos a este vato. Quitamos esto. ¡Ay! ¿Por qué no me ayudas, gordito? ¿No puede pasar? ¿Cómo diablos me atoré? Ahí está. A ver. ¿Podrá pasar? No, no puede pasar. ¡Ay! Eres un bebé, llorón. ¡Ah! Empujamos esto. Ahí se cae. Listo. Bien, chiquito. Eso. Ahora vamos por acá arriba. Ahí hay un cañón. ¡Mmm! Ok. A ver. Habrá que ver hacia dónde apunta. A ver, vamos a hacer... Una pequeña prueba. A ver. Si le da algo. Creo que no. ¡Ups! Ah, pero regresa. Pensé que tenía que ir por él. ¡Oh! Este cañón creo que le va a dar allá a... A la bestia divina. ¡Oh! Estoy bien. El escroto del enemigo. ¡Mmm! Ok. ¡Vámonos! El primero. ¡Hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Y según yo, se debe de mover. Listo. Ok. De momento ya no llevamos ningún error. Y todo va perfecto. Así que nada más habría que ocuparnos de esos... Dos pequeños sentinelas voladores que andan por ahí. Al fondo. ¡Miente! ¡Miente! ¡Eso! Bien, chiquillito. Ahora, ¿cómo me desahe...? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Venía para acá. Creo que se quede detenido. Ok. Ahí hay algo arriba. Ok. Entonces... Vamos a ocuparnos de esto. Y listo. Tú quédate ahí. Subimos. Esperando que no pase nada extraño. Uh, ok. Sí. Con este... Le vamos a dar, le vamos a dar. Vamos a extenderlo esto. Y... ¡Ah! Ahí está. Ya le di uno. Le di hasta dos veces. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Y... Gracias.